La gobernadora del estado, Lorena Cuellar Cisneros, entregó el premio Tlaxcala a la Competitividad 2023, el cual desde hace 16 años reconoce a las empresas, organizaciones e instituciones tlaxcaltecas, públicas y privadas, que mediante sus procesos han innovado sus capacidades de gestión y han contribuido de manera significativa al desarrollo económico y social del país. En el patio central del Palacio de Gobierno, la titular del Ejecutivo destacó que las empresas tlaxcaltecas cuentan con personal altamente capacitado, lo que ha permitido a la entidad atraer nuevas inversiones. Las empresas que hoy reconocemos con el premio estatal a la Competitividad 2023 son un ejemplo de liderazgo. Y para mi gobierno representan grandes aliados en esta transformación de Tlaxcala, en una tierra de mayor prosperidad y oportunidades de desarrollo. Me llena de satisfacción saber que nuestra entidad han encontrado escenarios propicios para progresar y generar valor social. Sostuvo que Tlaxcala mantiene un crecimiento económico y un desarrollo industrial anual del 3.7%, lo que es un reflejo del trabajo realizado por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico. Cumplimos el compromiso de hacer de Tlaxcala una entidad confiable y segura para la inversión. Muestra de ello es que en dos años hemos captado más de 15 mil millones de pesos en la instalación de 29 nuevas empresas y 23 expansiones. Alcanzamos el máximo histórico de más de 115 mil nuevos empleos formales en la entidad y nos mantenemos como la entidad más segura del país, lo que sin duda genera confiabilidad en los inversionistas. En el evento, la gobernadora entregó el Premio Tlaxcala a la Competitividad 2023 a Metapol SADCB en la categoría de Industria Mediana, mientras que el grupo empresarial Salaberry SADCB y Sainte Cobain América SADCB Planta Vetrotex fueron premiadas dentro de la categoría de Industria Grande. Asimismo, se reconoció a las y los integrantes del grupo evaluador, quienes durante ocho meses evaluaron a las industrias e instituciones participantes para definir a los galardonados. En su oportunidad, Gabriel Vázquez Espinosa, evaluador senior del Premio a la Excelencia Empresarial de México del Instituto para el Fomento a la Calidad Total, AC, precisó que sólo los estados de Chihuahua y Tlaxcala han mantenido vigente este reconocimiento. El Premio Tlaxcala a la Competitividad no es solamente una presea, es el reconocimiento a la excelencia de las empresas e instituciones tlaxcaltecas. Es un premio a quienes impulsan la productividad, la competitividad, la innovación y la generación de valor que las motiva a continuar en este camino a la excelencia y que también pueden ser reconocidas a nivel nacional, como lo son algunas de las empresas ganadoras en años pasados. Finalmente, el titular de la SEDECO, Javier Marroquín Calderón, informó que el gobierno estatal brinda atención personalizada a las empresas, con la finalidad de generar sinergia para detonar el desarrollo en el Estado. Para Corazit Noticias, Marian Gómez. Sincuente A據 Noticias Sincuente A